Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Hasta abajo mami vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Si hago un par de paris te paso la astilla Dale tu roquete tengo la mirilla Ey Ea, ea Somos los que la comentan Siempre rochan un cacheta Si supieran que esas gilas aparentan Y ya saben que suena brisa la roca Yo soy quien la revienta y con humildad Mi estilo es de la calle y es la que va Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca La nena no se compara Lleva una vida de suerte Alta pincha siempre clama Cuidado con quien se mete Te mando todo como albora.8 Yo soy mi rocha, yo soy tu rocho La que te tiran, mami, están zarpados el mocho 24-7, 25-8 Yo soy del barrio, mami, de la Ferrere Pese de abajo pero te compro un BM La que tiran la mala seguro porque le duele Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Hasta abajo, mami, vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Si hago un par de paris te paso a la chilla Dale tu roquete, tengo la mirilla Frontea, mami, frontea Ea, ea, ea Como los que la comentan Ea, ea Siempre rochan un cacheta Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Frontea, mami, frontea Se caigo tu romes y yo soy mi Antonella Frontea, mami, frontea A los que no les gusta esto pa' que les duela La nena no se compara Siempre rochan un cacheta Si supieran que esas filas aparentan Siempre rochan un cacheta